TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias, edición central. Emotiva despedida a Felipe Basaure, niño electrodependiente 24-7. Colisiones y volcamientos se repiten en Linares. El 1480 de Seguridad Pública Municipal es una alternativa en las emergencias. Bienvenidas y bienvenidos a TV5 Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Emotiva fue la despedida a Felipe Basaure, niño linarense, paciente electrodependiente 24-7, fallecido el lunes. Él y su madre, Juanita, han sido parte fundamental de la lucha por una cobertura en salud y legislación hacia personas con enfermedades poco frecuentes. Hace cuatro años conocimos la historia de Felipe Basaure y su madre, Juanita Zúñiga, el niño, paciente electrodependiente 24-7, producto de una parálisis. Juanita, enfrentándose a CGE, que le exigía una deuda por consumo de luz debido al soporte vital que requería. Cruda realidad que, pese a las adversidades, lograron superar con ayuda solidaria. Por ello, impactó la noticia del deceso de Felipe a los 14 años en la jornada de lunes por causas naturales. Muchas gracias a todo Linares y a todo Nacional que me han apoyado en este camino largo de salir adelante con mi hijo. Y que se nos fue Felipe, se nos fue un dolor muy grande, muy, muy, muy grande. Pero es una satisfacción por haber dado todo por mi hijo. El velatorio se realizó en su casa de calle Enrique Chacón, 1245, en el sector Nuevo Amanecer de Linares, donde la comunidad llegó para sumarse al luto por su partida. Igual es un dolor grande por mi príncipe. No, pues, acompañar a la Juanita, mi propia amiga. Y yo sé que esto es un dolor que va a estar constante, que se va a ir superando poco a poco. Y vamos a seguir luchando por los niños que quedan y por lograr algo por los pacientes con enfermedades poco frecuentes, que en realidad no tenemos nada. Felipe y su madre han formado parte de la lucha de pacientes electrodependientes por contar con una ley que asegura el suministro de servicio y prestaciones de salud y en favor de pacientes con enfermedades raras. Él está feliz, está feliz donde está, está jugando, está riendo, está jugando a la pelota, porque ya él ya no quería estar, no quería estar más acá, estar encerrado, está descansando, está con Tatita Dios. Y muchas, muchas gracias a todos, a todos. Felipe Basaure fue despedido en un masivo y emotivo funeral realizado la tarde de este martes en la iglesia catedral de Linares, sus restos sepultados en el Parque Las Rosas. La lucha de estas familias por una salud digna para estos pacientes y la memoria de Felipe persisten en sus cercanos. La conducción requiere de conductores atentos y capacitados. Es obligatorio respetar las señalizaciones y estar pendientes del entorno. Hoy hubo colisiones y volcamientos de los cuales le damos cuenta en la siguiente nota. Una agitada mañana tuvieron los equipos de emergencias de Linares. A eso de las 8.30 horas, una ambulancia municipal colisionó con un vehículo particular. No se reportaron lesionados, pero se debió despachar a Samu para continuar con el traslado de una mujer que era atendida por la ambulancia involucrada en la emergencia. Tenemos un accidente de tránsito donde involucra a cuatro personas. Hasta el momento no hay ninguna persona lesionada, solamente fueron evaluadas por el personal de Samu. Y ya están en la ambulancia para ser dirigidas a hospital base. Tenemos una colisión a mediana energía en un cruce regulado, que ya en materia de investigación de carabineros para asumir la responsabilidad de cada conductor. Una hora más tarde, un vehículo volcó en el sector Yancanao, cerca del colegio del lugar. Una mujer resultó herida y fue atendida por los equipos de emergencias. Esperemos la gente tome conciencia, ya hayamos dos llamadas hoy día. Siempre he dicho, es lamentable este tipo de situaciones, pero mantener siempre el resguardo, manejar la defensiva y respetar las condiciones del tránsito. Es primordial la llamada que hacemos nosotros siempre. No hubo mayores consecuencias. En ambas situaciones hubo rápidas respuestas de los equipos de emergencias. El Plan de Emergencia Habitacional del Maule proyecta construir 16.000 viviendas hacia el 2025. Será parte del déficit de casas que supera las 25.000 en la región. Son 16.000 viviendas de aquí hasta el 2025 las que contempla el Plan de Emergencia Habitacional para el Maule. Autoridades trazaron lo que es avanzar en construir y resolver a esa fecha el 66% del déficit de casas. En nuestra región enfrentamos una aguda crisis de acceso a la vivienda, a los beneficios a la ciudad y falta de respuesta hacia familias de sectores rurales con un estado relegado a roles secundarios. Estamos dando cara a terrenos cada día más caros y crecientes precios en los materiales de construcción. En algunas partidas llegan a superar el 15 o el 50% más caros que hace un año atrás. Para alcanzar esta meta se deben agilizar trámites y permisos sectoriales, adecuar los programas habitacionales a la realidad local. El plan considera el reabustecimiento del rol que cumple el Estado en la generación de soluciones y proyectos. Estamos creando un banco de suelo público que permitirá construir viviendas en terrenos del Servio, en terrenos de otras instituciones públicas y la compra de terrenos privados. Nuestros equipos de trabajo en Mimbo y en Servio están conjugando sus capacidades para integrar a los diversos programas ministeriales y agilizar los procesos administrativos en proyectos de vivienda y en proyectos urbanos. Junto con ello se deben garantizar recursos para financiar proyectos urbanos y de vivienda. Asumimos la tarea con sentido de urgencia, transformando al Estado en protagonista y desplegando las capacidades de las funcionarias y funcionarios públicos, quienes por cierto nos han contribuido y a quienes agradecemos su compromiso para mejorar la gestión en los proyectos habitacionales. Para el total de la región del Maule, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estima hoy en 25.000 viviendas el déficit habitacional. Estamos en TV5 Noticias y vamos a conversar con Benito Aranda, ex constituyente que da el bienvenido. Muchas gracias Raúl, fue un agrado estar acá con ustedes. Bueno, vamos a conversar de alguna cosa. La primera de las dudas, ¿usted es sacerdote o no? No, nunca lo fui. Tengo una hermana religiosa y un hermano sacerdote. Somos hartos hermanos nosotros. Y me decían curita porque trabajaba en el hogar de Cristo, pero estoy casado con Lorena Cornejo hace... ¿Cuántos hijos? Tenemos seis hijos, una nieta y son todos muy grandes, así que no, llevamos muchos años casados, casi 40 años, así que... El curita quedó entonces de... Quedó ahí, no puede ser de Cristo. Claro. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia de ser el constituyente? Bueno... Ahora ex constituyente. Fue para mí, por lo menos, como fue una decisión que tomé de poder contribuir a construir la constitución, particularmente en los derechos sociales. Fue una experiencia muy fuerte, también de mucha consolación espiritual. Yo me iba en transporte público todos los días, desde La Pintana hasta el Congreso, hasta el ex Congreso Nacional. Me encontraba con mucha gente, conversaba con mucha gente. Bueno, y eso nunca me había ocurrido en la vida. Me encontré con tanta gente que era distinto al trabajo del hogar. Eran otras personas, otras inquietudes. Y agradezco mucho, agradezco mucho esta oportunidad de haber podido contribuir a esta propuesta de texto constitucional, pues. Claro, usted trabaja en esto porque lo habíamos entrevistado años antes aquí, viniendo a Linares. Hace tiempo que no venía ahora a Linares, pero había venido antes. Sí. Sí, y mi trabajo ha sido preferentemente social. Entonces, cuando se armaron las comisiones, yo pedí en el grupo mío, que somos 13 personas, que me dejaran en la Comisión de Derechos Sociales para poder contribuir de acuerdo a la experiencia que había tenido y los estudios que he tenido al respecto. Bueno, una experiencia, sin duda, no sé si cansadora, a veces salen canas, trabajando presionado, porque yo no sé si había trabajado tan presionado durante la vida. Me tocaban periodos de mucha presión en el hogar de crisis solidaria, pero acá fue continua la presión. Pero fui atleta desde chico, corría fondo y medio fondo, entonces tengo harta resistencia y no tenía dificultad para aguantar. Y la gente me decía, me decía, oye, que aguantaba harto la discusión. De repente se acaloraba todo y uno mantenía la calma. Y yo creo que me ayudó mucho a haber practicado muchísimo deporte desde pequeño. Ahora, esto era complicado. Yo recuerdo cuando partieron el primer día, cuando el tema del himno nacional, la bandera, el protesto afuera. ¿Cómo vivió ese minuto? Porque uno lo veía. Y mucha gente, ah, no, no, esto no me gustó, dijo ese día. Claro, yo me quedé, si me ven la imagen, yo me quedé parado en el lugar donde me correspondía, que estaba la mano derecha, ¿no es cierto?, de la persona de Tricel. Y, bueno, haciendo mucha oración en ese momento y pidiendo a Dios que nos ayude a traer la calma, a traer la paz y poder trabajar. Y yo creo que nuestra comisión trabajó la gran mayoría de las personas muy bien. Trabajamos muchas horas para poder tener un buen capítulo de Derechos Fundamentales. Claro, porque, como comenzamos con Francisca el otro día cuando la entrevistaba, entonces me hablaba que ella de Parral, bien ordenadita, las cosas se hacen así, pero de pronto hay que juntarse con mucha gente que piensa distinto, actúa distinto. Por supuesto, y no solo que piensa distinto, sino que también ocurría que muchas veces alguna de las personas de cualquiera de los grupos, cuando hablaba en la comisión, hablaba más para sus redes sociales que para nosotros. Entonces, costaba a veces establecer diálogo, porque lo que estaba hablando, que a veces sonaba con mucha virulencia, con mucha rabia, uno decía, pero eso no ayuda al diálogo. Pero era porque después lo subía, no sé, a una red social. Y yo creo que eso a veces generó tensión en el diálogo, porque no teníamos buenos argumentos. La gran mayoría buscábamos buenos argumentos y los fundamentados y teníamos mucha diferencia a veces. Pero bueno, había que trabajar para llegar a los dos tercios, que era bien complejo. Claro, esto de las redes sociales es medio complicado, porque nos pasa a nosotros, uno va a entrevistar a alguien y pone su teléfono ahí, empieza, pero está en un tubo. O él está hablando, paremos eso y conversemos aquí, porque así no se puede, porque él está hablando con un grupo específico. Y yo creo que también que se producía allí que un grupo de nosotros no queremos tener carrera política después. No queremos, no es cierto, tener un cargo electoral, sino que queríamos contribuir para tener una nueva constitución. Y hay otras personas que legítimamente quieren tener carrera política después, que a partir de esto quieren hacer una carrera política y lo pueden hacer muy bien. De todos los partidos políticos, no quiero hacer aquí una... Y me parece correcto. Pero claro, ahí entra entonces el juego de que lo que tú decías, entonces está hablando más para su público, para consolidarse en su legitimidad política. Pero bueno, me recuerdo una escena que me dolió mucho a mí, que un grupo de personas presentó su buena voluntad para dialogar con los pueblos originarios y la persona que habló terminó de hablar y se retiró del hemiciclo a hablar con la prensa. Y justo los pueblos originarios le respondieron a él de buena voluntad y le dijeron ok, pero no estaba en el hemiciclo porque había hecho un punto de prensa afuera. Entonces estaba hablando más para afuera que para adentro. Y yo creo que eso es la tensión de la vida política. Yo no estoy en esa vía, pero me imagino que en el Parlamento pasa mucho eso y es parte de la vida política. Claro, la gente tiene un túnel y se mete para ese y sale en la otra punta. Hablan lo mismo a lo que le estén diciendo por el lado. Al lado, exactamente. Y eso yo creo que le hace mal a la política y a todo esto que estamos haciendo en general. Debe ser mucho más dialogante el tema. Más dialogante y yo creo que más profundo. Los diálogos tienen que ser más profundos. Por ejemplo, si tú vas a dialogar sobre el artículo de vivienda, por ejemplo, que tuvimos un largo diálogo, bueno, tú lo tienes que profundizar poniéndote en el lugar de las familias que no tienen vivienda, viendo cómo otros países lo han resuelto. Y todo eso, ¿no es cierto?, bueno, costaba a veces porque estaba esta batalla más política de algunas personas, no eran la gran mayoría, eran un grupo de personas, no... Yo creo que era una minoría, pero igual metía mucho ruido. Ahora, las constituciones siempre tratan de unir al máximo porque es cómo vamos a jugar el fútbol, si ojalá con el reglamento estén todos de acuerdo, cómo vamos a jugar. Pero acá como que todavía no estamos ni siquiera en la mitad, pero pongamos que tenemos mitad a mitad. Entonces, ¿cómo subimos al 60, 70, 100%? A ver, lo que yo digo, me han puesto muchos ejemplos España. España, claro, al término de una dictadura prolongada, ¿no es cierto?, se puso de acuerdo políticamente para una nueva constitución. En el caso nuestro de Chile, en 1990, no nos pusimos de acuerdo para una nueva constitución. Tuvo que venir un estallido social, o sea, una crisis social fuerte. Y la crisis viene cuando se polariza la sociedad. Entonces, nosotros, como convencionales, no nos podíamos hacer cargo de la polarización de la sociedad. Lo que podemos decir es que sí podemos presentar una nueva constitución y esperamos que, si se aprueba esta nueva constitución, nos ayude a ir encontrando la unidad. Pero la unidad hay que construirla todos los días, va a ser muy difícil. Es una complejidad. La constitución nos puede ayudar a ir construyendo, pero no puede ser inicialmente un factor de unidad, porque, por supuesto, que nace de una división. Y no todas las personas que votaron a favor de este proceso constituyente pensaban la misma constitución, no tenían la misma constitución en la cabeza. Había distintas personas. Entonces, lograr una constitución para 18 millones de personas, necesitaríamos 18 millones de constituciones. Lo que necesitábamos es una constitución que más o menos en el 80%, en el 60% estemos de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que se fue logrando con los dos tercios. Bueno, Benito Aranda, ex constituyente, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros aquí en TV5 en directo. Muchas gracias y me gusta el dinamismo de las preguntas ahora, así que te agradezco alto. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato a TV5 Noticias. Germany, moderno y amplo local con toda la colección otoño-invierno. Un piso exclusivo para damas y un piso exclusivo para varones. Una fina selección de perfumes. Además, deporte, electrónica. Conoce su nueva línea hogar. Renueva tu estilo con el crédito más conveniente. Ingresa a Germany y siente la diferencia. Estamos entregando TV5 Noticias y continuamos con las informaciones. El proceso hacia el plebiscito de septiembre próximo se ha visto inundado de fake news. Nos encantan las palabras en inglés. Es decir, noticias falsas respecto de las cuales especialistas llaman a tener cuidado y a preferir fuentes veraces de información. Faltan solo 33 días para el plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución. Y el despliegue de comandos y entrega del texto para conocimiento ciudadano continúan. Pero, durante la convención y en la campaña, el proceso se ha visto enfrentado a circulación de fake news o noticias falsas sobre el articulado, hasta audios por WhatsApp. A ver muchachos, hay algo que, un detalle que es muy importante. Usted sabe que las gotas son las que rebalsan los vasos. Si bien es cierto hay que votar rechazo, pero no se olviden que son dos papeletas. Cualquiera de las dos que se vote en la segunda papeleta, cualquiera de las dos le va a servir a la prueba. Ante una votación que debe ser transparente, por cierto que esta información falsa genera confusión. Especialistas advierten del fenómeno. Verificar la fuente como primera tarea, ver que la fuente sea confiable, ojalá fuentes oficiales del gobierno, CERVEL, o en su defecto quizás alguna cuenta que esté verificada por la red social. Mirar la fecha en la cual se realizó la publicación, si es que ésta viniera, porque se registran o andan circulando opiniones de personajes o gente del gobierno, pero que están sacadas de otro contexto o son noticias antiguas. Lo ideal, por lo tanto, es buscar fuentes de información reconocida, veraces, evitar los bots o aquellos audios que son reenviados muchas veces. Otra forma muy eficiente de identificar estas noticias falsas es buscarlas a través de internet en cualquier buscador y ver si otros medios también están entregando esta noticia. Obviamente canales de televisión o diarios, o quizás medios extranjeros, si están replicando esta noticia, es porque realmente es una fuente confiable. Ver las imágenes que puedan traer las noticias. Si estas imágenes corresponden al contexto de la noticia. Información veraz, con la responsabilidad que le cabe también a autoridades, parlamentarios y ciudadanos, permitirán votar responsablemente en procesos trascendentales. Los accidentes, incendios y otras situaciones difíciles ocurren en cualquier momento y uno se comunica con el ABC de la emergencia. Pero en Linares tenemos otra opción, como es seguridad pública municipal, y veamos cómo funciona. Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Carabineros, SAMU y bomberos siempre están alerta. De ahí la importancia de quien sea testigo o se encuentre con una situación de emergencia, llame rápidamente a dichas instituciones. Sin embargo, en Linares existe otro número de alternativa, el 1480 de Seguridad Pública Municipal, quienes colaboran con las instituciones públicas. Toda la noche hemos tenido procedimientos exitosos, hemos recuperado automóviles, tenemos un trabajo mancomunado que ya viene hace un par de meses. Estas rondas de impacto son muy importantes. Las patrullas municipales, durante las 24 horas del día, atienden los llamados. Nosotros como seguridad pública siempre vamos a estar colaborando con todas las instituciones y especialmente con carabineros en lo que sea el orden público. Sí, nosotros tenemos bastante llamados de toda índole, desde que atropellaron un perrito hasta una persona que está desaparecida. Tratamos de cubrir lo que más podemos. Si usted no logra establecer contacto con carabineros, SAMU o bomberos, intente con el Fono 1480 de Seguridad Pública, quienes no solo atenderán el requerimiento, sino que vía interna, coordinarán a las demás instituciones. Porque nosotros tenemos los contactos directos con las empresas, directos con carabineros, directos con bomberos, directos con SAMU, para que pueda agilizar más rápido la situación. Tenga anotado o memorice el Fono 1480, el cual es gratuito y funciona las 24 horas todos los días para atender sus requerimientos. A continuación en TV5 Noticias entregamos el informe y pronóstico del tiempo que es preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. En nuestra zona está nublado, variando a despejado, con una mínima de 1 y una máxima de 12 grados, algo similar en toda nuestra zona de Talca, Cauquénes, Parral, con mínimas y máximas de 12 grados. Las mañanas están bastante heladas y las tardes también, lo que implica abrigarse bastante más. Bueno, con este informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por preferirnos e informarse con nosotros. Que estén muy bien. TV5, la señal de Linares. Presentó TV5 Noticias, edición central. TV5 Noticias, edición central. CC por Antarctica Films Argentina